¿Qué es el nuevo camino para México? ¿Qué es el nuevo camino para México? La democracia es entender no solamente cómo nos va a ir, sino cómo queremos que nos vaya. Y ahí hay todo un esquema en donde la participación de una sociedad consciente, pensante, que determina un camino, podría llevarnos a ver a la problemática de México, esta inmediata y de mediano y de largo plazo, de una manera diferente. Ya no me pregunta la gente cómo nos va a ir, sino que hace una disquisición en el tratar de entender qué México tendremos para el año 2020 o 2030 o 2050. Es decir, no cómo nos va a ir para entonces, sino el tipo de país que tendremos. Y se presenta una dicotomía. O tendremos el país que esperamos querer diseñar, o una verdadera pesadilla. Todo depende del camino que escojamos. No el que nos escojan, ni del que nos dicten, sino el que escojamos. Es el que nos permitirá ser lo que queremos y no lo que la suerte nos determine. Esa para mí es la gran diferencia entre el México de ayer, hace muy poco tiempo, y el México de hoy, de esta juventud, la que se expresa en las redes sociales. Ya sabe lo que quiere. Y eso es bueno, sobre todo para una juventud que, por lo general, siempre se dice que está extraviada. Yo no la veo así. No la veo así en México. No la veo así en México.